¡Suscríbete al canal! El NX está tratando de cambiar el concepto de lo que significa ser una consola de sobremesa o una consola portátil. Haremos juegos para la NX. Y esto es bien interesantísimo porque sin ningún tipo de conferencia o evento oficial o especial, acaban de confirmar con una fuente completamente oficial que el NX es básicamente una consola híbrida. Y ya hemos hablado sobre el tema, ya la gente sabe lo que dicen, lo que cuentan los rumores, etc. Pero es por fin poder escuchar a alguien de la compañía, decir directamente que el NX busca cambiar el concepto de lo que significa ser una consola de sobremesa. Y una portátil ya significa mucho, ya te está diciendo lo que es, ya te está diciendo a qué va. Y no solamente eso, sino que los juegos de Pokémon Company, los juegos especiales de Pokémon, el main series de lo que es Pokémon, siempre son para las portátiles de Nintendo. Siempre, siempre, siempre. Si sale uno que otro para las consolas de sobremesa, usualmente son específicamente spin-offs o cosas así extrañas. Pero ya te están, y muchas veces que ni siquiera son hechos por ellos, pero ya te están diciendo, vamos a hacer juegos para la NX. O sea, esperen un Pokémon, probablemente una secuela a, o el próximo Pokémon, o quizás el tan rumorado reboot de la saga, de lo que va a ser Pokémon luego de que terminen con Sol y Luna. Espérenlo para la NX, espérenlo para poder jugarlo portátil, on the go, como dicen, o en sus televisores. Y yo quiero saber qué piensan ustedes de eso. ¿Qué piensan ustedes de que se ha confirmado y de que Pokémon va a aparecer, no? Porque a mí me parece un... hostioso, ¿no? hostioso. Y no solamente eso, sino que tendríamos por primera vez una consola que estaría reemplazando el 3DS y la Wii U. O sea, las dos consolas de Nintendo a la misma vez las reemplaza de un solo cantazo, de un solo sopetón. Y es interesante porque sería haciendo historia, ¿no? Sería la primera vez que vemos algo parecido. Y Nintendo siempre triunfa en sus portátiles, ¿no? Y ha tenido más problemas en cuanto a las sobremesas, pero con este híbrido probablemente ya triunfe en ambas opciones. Porque la consola sería ambas cosas a la misma vez. Y todo el que tiene un 3DS y quiere, sabe, ir al próximo paso de lo que Nintendo hace con sus consolas portátiles, definitivamente se va a conseguir una Nintendo NX. Y no solamente eso, lo otro que quería hablar es que hay muchos rumores por ahí que indican que probablemente de esta semana no pasa. A lo mejor se equivocan y por ende, a lo mejor lo que estoy diciendo es puro humo. Pero hay rumores que indican que de esta semana no pasa. El anuncio es esta semana. Hay cosas moviéndose. Hay, 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 hay gente movilizándose para aparentemente un gran anuncio esta semana. Así que pendiente, mi gente, pendiente la NX. Probablemente se anuncie esta semana. Esto va a estar brutal. Bueno, mi gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que estén tan entusiasmados como yo con este pedazo de información. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué quieren ustedes de la NX? ¿Qué quieren ustedes de un nuevo Pokémon en la NX? Díganmelo en los comentarios abajo. No olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Dale like al video, compártelo y nos vemos en la próxima. Chao.